En este video voy a mencionar algunos consejos para mejorar nuestro flujo de trabajo. Esto se me ocurrió de ver un video que hizo John Barron de Steinberg, y en esencia voy a repetir lo que dijo él, porque creo que hay varias cosas que todo usuario de Dorico debe saber. Yo ya tengo por ahí un par de tutoriales que hablan de cómo iniciar una partitura. Esto es algo similar, pero es mucho más aleatorio, y espero que puedan aprender algo nuevo. Así que aquí estoy en el Hub, y voy a comenzar una nueva partitura. La voy a dejar ahí en Piano Solista, pero le voy a quitar el tipo de compás y la armadura. Presiono aquí crear proyecto. Y esto lo hice así porque, aunque podemos hacer muchas cosas desde el Hub, a veces también es bueno saber cómo hacerlo si ya estamos en una partitura comenzada. Aquí tengo un piano, pero si quiero añadir un violín, por ejemplo, como le hago. Me voy al modo de configuración, que es Command 1 o Control 1 en la PC, y puedo hacer clic aquí abajo, donde dice Añadir intérprete individual, o tecleo Shift P, en este caso es de Player en inglés. Escribo violín, lo escojo y lo añado. Sin embargo, no lo quiero debajo del piano. Lo subo, y ya quedó. Nos regresamos al modo de composición, Comando Control 2, y aquí podemos ver dos situaciones con el texto, el título, y el hecho que no tenemos etiquetas en los instrumentos. Si presiono Command Y de información, ahí tengo proyecto sin título. Le voy a poner tutorial. Lo aplico, y lo cierro. Y ahí ya se puede ver. También lo podemos encontrar aquí en el menú de archivo. Información del proyecto. Si quiero que aparezcan los nombres de los instrumentos, me voy a las opciones de maquetación, que es Command Shift L, o Control Shift L en la PC, aquí en Biblioteca, Opciones de maquetación, Pentagramas y sistemas, y aquí donde dice, Etiquetas de pentagramas en el primer sistema. Completas, y en sistemas posteriores, abreviadas. Aplicamos, y cerramos. Y ahí ya los podemos ver. Selecciono aquí el piano, y puedo hacer doble clic, o tecleo Shift N, para comenzar a introducir notas. Escape, y ahora voy a escoger estas dos notas, y las voy a convertir en corcheas. Puedo hacer clic aquí, o pude también haber tecleado 5. Lo deshago, y ahora presiono la I, para activar el modo de inserción. También pude haber hecho clic aquí. Ahora las vuelvo a convertir en corcheas, y vean lo que pasa. Ya no nos puso los silencios, simplemente están los dos octavos seguidos. Lo desactivo, otra vez con la I, y con la tecla de Alt u Option, puedo mover de manera diatónica las notas, con flecha arriba, flecha abajo, Alt Shift, para moverlas de manera cromática, y Command Alt, para moverlas por octavas. Recuerden que Command es Control en la PC, y Alt es lo mismo que Option en la Mac. Por si a veces nomás digo Command 1, sepan que el equivalente es Control 1 en la PC. Ahora voy a introducir una métrica. Si selecciono el compás, o la primera nota, y presiono Shift M de métrica. Cuatro cuartos, Enter, y ya se pone desde un principio. Selecciono esta última nota, y con la tecla de Alt u Option, la voy a mover hacia la derecha. La regreso, de nuevo la derecha. La nota se está moviendo conforme el valor que esté en la rejilla rítmica. Si hago aquí doble clic, ahí podemos ver la rejilla. Ahí se estaba moviendo por octavos. Tecleo Escape. Aquí pongo un treinta y dosavo. Selecciono la nota, otra vez Alt y flecha a la izquierda, y vemos cómo se mueve ahora por treinta y dosavos. Aquí lo regreso al octavo, porque no quiero un valor tan bajo. Si utilizo la tecla de Alt y Shift, puedo extender o contraer la nota. Ahorita la voy a alargar, Alt Shift, flecha derecha, y se va haciendo más grande. Incluso vamos haciendo más compases. Muevo la partitura. Aquí tenemos un Mi, Re y Do. Selecciono el Mi, y ahora este lo voy a extender. Si se fijan, desapareció el Re. Lo regreso como estaba, deshago, pero ahora activo el modo de inserción, y vuelvo a extender, y ¿qué es lo que pasa? Que ahora está moviéndose el Re. No lo desapareció. Entonces de igual manera, para que vean la diferencia que hay al extender notas, con el modo de inserción activado y desactivado. Si quiero escuchar la pieza a partir de ese Mi, presiono la P de Play. Ahora escojo este Do, pero si quiero que se vuelva a reproducir del Mi, presiono Shift Espacio, y va a comenzar a reproducir desde el último lugar seleccionado, en este caso el Mi. Shift Espacio. Si quiero reproducir desde el comienzo, es Shift Alt Espacio. Si selecciono esta primer nota, y presiono el botón del Tresillo, vean como lo convierte. Puedo hacer lo mismo aquí. Si quiero deshacer el Tresillo, lo selecciono, y lo borro. Aquí selecciono estos últimos dos compases, y presiono la tecla de R, de Repetición. Lo repite, los cambio de altura con Alt y las flechas, y de esa manera los puedo transportar. Aquí voy a seleccionar este compás con corcheas, y vean lo que pasa si les añado un puntillo. Va a suceder algo mismo con las negras. Le pongo el puntillo, lo deshago, y ahora activo el modo de inserción, y vuelvo a poner el puntillo. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí ambas notas las hace corchea con puntillo, y recorre los tiempos. Si hacen clic aquí, pueden ver que hay diferentes modos de inserción. Si quieren ver bien cómo funcionan esos modos, tengo un tutorial, donde explico cada uno. Abajo en la descripción se los pongo. Si tengo el modo de inserción activado, y quiero que no se sigan recorriendo las notas después de un punto, por ejemplo, aquí primero activo el modo de inserción, selecciono este silencio, y presiono Shift Alt I, y me aparece una línea de detención. Si yo aquí, esta nota, este primer sol, lo empiezo a extender, con Shift Alt y las flechas, se empiezan a recorrer, pero se empiezan a desaparecer las notas. Si aquí le sigo expandiendo, esta sí se va a expandir, porque estoy manipulando esta nota. Esta sí va a pasar la línea de detención, pero es porque es esa nota. Si ahora pongo la línea aquí, Shift Alt I, aquí voy a poner notas, se empieza a mover la corcha con puntillo, y empieza a desaparecer. Presiono Escape, Shift Alt I, bueno, ahí se va a esa nota porque está seleccionada. Vuelvo a dar a Shift Alt I, y ya desaparece. También la puedo quitar manualmente. La agarro de aquí, donde están las tres rayitas, y aquí donde está ya se pone como las bolitas, los puntos, ya la puedo soltar y desaparece. Ahora vamos a grabar una pequeña melodía. Presiono aquí el botón rojo, de Record. Ahora, aquí se ve un poco raro, pero no hay problema. Selecciono la música, voy al menú de edición, recuantizar, selecciono la corchea, y presiono OK. Ahora abro el panel inferior, Comando 8 o Control 8, y el editor MIDI. Y aquí podemos ver, seleccione ese primer compás, hago clic aquí, y vemos la notación, y aquí los tiempos reales. Esto los puedo mover, y la notación va a quedar igual. Esto es por si quieren mover un poco los tiempos, y aquí lo pueden manipular. Otra cosa, ahorita que escuchamos el clic, si se lo quieren cambiar, pueden ir a Biblioteca, Opciones de Reproducción, aquí donde dice, Claqueta, y yo le digo clic, pero bueno, y aquí tenemos las tres opciones, Claqueta, Pitido, y Caja China, que este pitido está horrible. Yo siempre uso, o Caja China, o esta claqueta, que es el clic, que no tiene altura. Aquí podemos definir las alturas, pero, yo a veces lo pongo en claqueta, y ya, aquí abajo, podemos especificar el número de compases, para el conteo de entrada, cierro, cierro también el panel inferior, ahora otra cosa, aquí vimos como detectó ligaduras, si eso no lo queremos, nos vamos a Preferencias, Reproducción, y aquí abajo, donde dice Grabación, desactivamos detectar ligaduras, también detectar trémolos, detectar trinos, depende de lo que quieran, lo aplico, y lo cierro, y de esa manera, no tenemos que luego andar quitándolas. Aquí tengo estas cuatro negras, las selecciono, me voy al menú de composición, aquí abajo, Editar duración, Alargar duración, y duplica los valores, lo deshago, Command Option Shift, es lo mismo, lo vuelvo a deshacer, Otra vez el menú de composición, Editar duración, esto es lo que ya habíamos visto hace rato, Alargar duración con el valor de la rejilla, lo deshago, es lo mismo que Alt Shift flecha, ahora aquí tengo esta serie de notas, las selecciono, y en el mismo menú, voy a escoger, extender a nota siguiente, y eso nos puede servir, cuando tenemos un archivo MIDI importado, y nos ayuda a eliminar los silencios superfluos, otra cosa que podemos hacer, para editar las notas, si queremos ese mismo ritmo, pero con alturas distintas, selecciono aquí la primera nota, hago doble clic, y presiono L, para bloquear la duración, ahí pueden ver como se encendió el candadito, la L es de Locked to Duration en inglés, entonces ahí tengo Sol, Fa, Mi, Mi, Sol, etc., voy a comenzar a tocar otras notas, pero va a respetar el ritmo que está ahí, Escape, ahora voy a añadir una sección de cuerdas, me voy al modo de configuración, y aquí abajo, voy a añadir un conjunto, elegir, cuerdas, y esta sección de cuerda, añado, regreso al modo de composición, pero saben que, me regreso otra vez, porque voy a poner este violín arriba, no lo voy a borrar, simplemente lo voy a separar, del nuevo ensamble de cuerdas, y aquí voy a introducir, unos acordes de 5 notas, Escape, selecciono el compás, los copio, Command C, voy a reducir un poco el tamaño de la partitura, selecciono los instrumentos, y en el menú de edición, pegado especial, Explotar, y me pone todo el acorde que había puesto en el piano, en pautas separadas, si selecciono aquí el compás, y hago clic derecho, igual tengo aquí el pegado especial, ahora si pongo Explotar aquí, no sé si va a poner las 5 notas en los demás instrumentos, vamos a ver que hace, y si, si lo hizo, no tuve que seleccionar todos los instrumentos, aquí puse algunas articulaciones aleatorias, selecciono el compás, lo copio, Command C, y lo que puedo hacer, selecciono aquí los instrumentos, bueno hasta acá, clic derecho, pegado especial, pegar articulaciones, y eso también les puede servir mucho, para no tener que introducir cada vez las articulaciones, algo que les recomiendo, es que hagan atajos, para muchas de estas funciones, porque si es un poco latoso, tener que estar yendo los menús, si se van aquí a las preferencias, comandos de teclado, si aquí escribo articulaciones, aquí está edición, pegar articulaciones, y le pueden añadir un comando, también tengo un tutorial sobre los atajos, se los pongo en la descripción con los demás, muevo un poco la partitura, y aquí vemos que el violín está tocando un sí, y la violo un mí, con la tecla de Command, debe ser control en la PC, selecciono estas pautas que no son contiguas, y ahora me voy a pegado especial, intercambiar, y esa es una manera muy rápida, de cambiar las voces, o cambiar las notas, ahora me voy al piano, selecciono una nota, el sol por ejemplo, con alt y las flechas, la voy a mover, hasta ahí, y con el comando de alt M, la voy a mover al pentagrama inferior, una vez más, una vez más, si presiono alt N, la va a subir, resulta que no lo hizo, estoy tecleando, no sé por qué, pero interfiere cuando tengo el teclado aquí en español, si lo pongo en inglés, es que tengo un teclado en inglés, y algo le pasa, entonces alt N, y ahora sí funciona, si hago aquí clic derecho, igual pegado especial, y aquí podemos ver, mover al pentagrama superior, y a inferior, alt option N, y alt option M, también tenemos este otro, que dice duplicar, si escojo aquí, el de duplicar al pentagrama inferior, lo va a copiar, no lo va a mover, lo va a copiar, lo muevo una octava hacia abajo, comand alt, alt M, lo muevo, alta a la derecha, lo muevo, y esa es una manera, de mover notas, hay veces que pueden usar, el comando de copy paste, o también este de duplicar notas, a pentagrama inferior o superior, aquí tengo una melodía, y le voy a añadir intervalos, ya sea para crear acordes, o si quieren armonizar algo, selecciono las notas, shift y de intervalos, voy a escribir 3,5, enter, y ahí vemos las notas, lo deshago, otra vez, shift y, 3,5 igual, pero ahora voy a poner, menos 4, enter, y ahora nos puso esa cuarta por debajo, si aquí selecciono, todas las notas, voy al menú de edición, filtrar, notas en acordes, tercer nota, por ejemplo, alt M, otra vez alt M, y ahora resulta que tengo esa melodía, en el violín, aquí la moví, la pude haber duplicado también, igual, ese les puede servir también, como un truco de edición, para sacar notas, para copiar, para sacar alguna melodía, etcétera, ahora me voy al modo de configuración, y voy a añadir otro flow, aquí, pero solamente voy a dar activados, el violín 1 y 2, lo selecciono, y ahí podemos ver, eso sirve, si en algún flow, o movimiento, pues solamente tocan unos cuantos instrumentos, así es como se hace, puede ser que cada movimiento sea un ensamble distinto, por ejemplo, lo que también puedo hacer, es generar una partitura personalizada, aquí abajo, hago clic, si trato de seleccionarla aquí, no me va a salir, porque no tengo ningún instrumento añadido, voy a escoger el violín y el piano, ahora si me va a aparecer, pero, no me sale nada, porque no está seleccionado en ningún flow, si aquí lo pongo, y la activo, ahora si ya me aparece, violín y piano, y eso es para cuando quieren tener alguna partitura especial, que se yo, de ensayo, alguna cosa así, para eso es la partitura personalizada, ahora estoy en la vista de galera, y voy a escoger el violín 1, la viola, con la tecla de command, debe ser control en la PC, y el contrabajo, y presiono este signo de más, para activar los filtros, voy a ampliar un poco la partitura, y si aquí en el violín 1, hago doble clic, y con la tecla de shift, y la flecha hacia abajo, lo extiendo, a los otros dos instrumentos, si aquí toco un acorde de tres notas, me los pone en los tres instrumentos, presiono escape, apago el filtro, y ahora voy a comenzar una partitura para orquesta, nuevo a partir de plantilla de proyecto, orquestal, orquesta romántica, si, si quiero que active el sonido, me voy a vista de galera, shift M, cuatro cuartos, shift B, 25 compases, y voy a activar un filtro, entre la flauta, y el violín 1, si aquí, me pongo a introducir notas, shift flecha abajo, voy a tocar lo que sea, es una manera de poder escribir inmediatamente, a dos instrumentos, no contiguos, claro, también pude verlo escrito, y luego haber hecho copy paste, pero, esta es otra manera de usar el filtro, que también tengo un tutorial, igual también se los pongo en la descripción, cierro este proyecto, y otra cosa para la que podemos usar los filtros, es que si yo escojo aquí nomás, el violín y la viola, hago el filtro, y aquí lo que puedo hacer, es estar viendo esas dos pautas nomás, pero que se escuchen los demás instrumentos, similar a la función de focus and staves de Sibelius, si solo queremos escuchar algunos instrumentos, por ejemplo, la sección de alientos en una orquesta, para eso es, aquello de la partitura personalizada, ahí lo pueden utilizar, pueden crear una solamente para alientos, y otra para metales, o para lo que sea, ya sea para nomás trabajar esa sección, o solamente escuchar esos instrumentos, aquí tengo una escala de doble mayor, la selecciono, me voy al menú de composición, aquí transformar, tonos, mapear escala, y aquí dice patrón de escala de origen mayor, y la voy a convertir en menor natural, que es lo que va a hacer, que al si, al mi y al la, los va a hacer bemoles, presiono ok, y es lo que hizo, y esto nos sirve para cambiar de modo, una melodía, una sección, o lo que sea, aquí tengo la misma escala de do mayor, pero ahora le cambié los ritmos, si selecciono las notas, me voy a composición, transformar, invertir tonos, presiono ok, y vean como los cambia, lo deshago, composición, transformar, retrogradar ritmos, y vean como lo transforma, eso les puede servir para generar nuevas ideas, o incluso si están escribiendo serialismo, pues les va a ayudar, ahora vamos a añadir una flauta, me voy al modo de configuración, shift P, flauta, la añado, ya me apareció, nos vamos al modo de reproducción, ahí nos aparece, regreso al modo de configuración, la borro, clic derecho, suprimir intérprete, hago clic aquí, ya me la quitó, regreso al modo de reproducción, y ya no sale, pero, si abro aquí el enrutado, presiono aquí, E, de editar, y ahí tenemos todavía la flauta, esto porque lo menciono, porque muchas veces, si queremos purgar los samples, para liberar algo de memoria, resulta que quitamos el instrumento, pero en realidad todavía está ahí, a lo mejor no en la partitura, pero si en la máquina de audio, que es lo que tenemos que hacer, aquí cierro, ahora me voy al menú de reproducción, plantilla de reproducción, y vuelvo a aplicar la librería que estoy usando, en este caso ahorita tengo la Halion Sonic, ya está seleccionada, la vuelvo a seleccionar, bueno no sé si la tenía que seleccionar, pero igual le hice clic, y ahora selecciono aplicar y cerrar, y ahí pudieron ver como se desactivó el audio, y se volvió a activar, si ahora presiono la E, de edición, ya no tenemos la flauta, y eso se los menciono simplemente, por si quieren conservar memoria, si los recursos de su CPU, ya se están viendo saturados, eso es todo, voy a crear un proyecto nuevo, selecciono vacío, y ahora crear proyecto, y luego añado un intérprete individual, pero me voy aquí donde dice esbozo, voy a añadir alientos, cuerdas, metales, y metales, estoy utilizando Shift-P, y les pongo este ejemplo, porque a muchas personas les gusta orquestar, a un esbozo, de dos, cuatro, seis pautas, independientemente, que está la función de explotar, de cualquier manera, hay personas que prefieren trabajar así, con secciones reducidas, cuando estoy introduciendo notas, yo lo que hago normalmente, es escoger primero la duración, y luego pongo las notas, Do-Re-Mi, cinco para la corchea, Fa-Mi-Re, me brinco aquí, seis para una negra, Do-Do-Do, pero, lo que pueden hacer, es presionar la tecla de K, y aquí pueden ver como se activó, aquí a un lado, es el tono antes de duración, de esa manera, si yo empiezo a tocar aquí notas, tengo un teclado MIDI, acordes, me aparecen ahí, en color gris, y puedo estar tocando algo, hasta que me guste, y digo, ok, eso está bien, si ahorita presiono un seis, las voy a poner en negras, otras notas, cuatro, para semicorcheas, yo casi no trabajo así, pero, si puede ser una opción interesante, para estar nomás, jugando aquí con las notas, antes de ya ponerlas en la pauta, presiono escape, y K para desactivar, lo que también pueden hacer, es irse las preferencias, Command, y aquí donde dice, introducción y edición de notas, aquí está, por defecto, especificar el tono, antes de la duración, o después de la duración, como ustedes quieran, cierro, ahora, como le hago para borrar compases, si selecciono este compás, tecleo Shift B, y ahora escribo, Trim, Enter, y los borra, lo deshago, también lo que pude haber hecho, es, Shift B, y pongo, menos 25, menos 100, menos 200, lo que sea, un número muy grande, aquí voy a poner 50, presiono Enter, y hace lo mismo, los borra, lo deshago, si activo la pista de sistema, Option T, Alt T, aquí selecciono, con Shift, y aquí la papelera, y los borra, lo deshago, aquí voy a poner unas notas, y ahora voy a añadir un compás, con la pista de sistema, aquí tengo el signo de más, y ya le añadió, hasta puedo añadir tiempos, si selecciono aquí, pero con la tecla de Alt, ahí estamos viendo la rejilla, entonces, voy a seleccionar aquí, tecleo el signo de más, y mete los tiempos aquí, y por último, vamos a ver cómo transportar una sección de música, aquí tengo un compás en Do mayor, selecciono los dos, me voy al menú de composición, transportar, y aquí dice, desde Do B cuadro, o Do natural, hasta, y lo voy a transportar a Fa, aplicar, y fíjense cómo va a cambiar aquí un lado, donde dice calidad e intervalo, bueno, ahorita solamente va a cambiar intervalo, presiono aplicar, ok, y lo subió a Fa, lo deshago, otra vez composición, transportar, ahora lo pongo Mi, y ahora sí va a cambiar la calidad y el intervalo, porque me va a decir tercera mayor, aplicar, ahí está, ok, y le aplico las alteraciones correspondientes, Fa, Do, Sol, Re, y esto solamente fue un vistazo a algunos trucos, algunos consejos, sobre cómo utilizar Dorico, espero que les ayude con su flujo de trabajo, y que a lo mejor hayan aprendido algo nuevo, que no sabían de Dorico, y aquí me despido, y hasta el próximo tutorial.